Este final de 2021 nos está marcando una gran diferencia en el uso de la pirotecnia porque con las condiciones epidemiológicas que podrían no resultar tan severas como al final de 2020, ha permitido la comercialización, el uso, el traslado de la pirotecnia, tanto en menores de edad como en padres de familia. Es muy desafortunado que aún con los antecedentes muy lamentables en materia incluso de amputaciones, de extremidades superiores de niños, de adultos también, pues no se tengan de pronto las precauciones necesarias. Hemos visto como este año también hay una venta indiscriminada de pirotecnia en lugares inadecuados. Entonces, no queda de otra que exhortar a la población a tomar todas las precauciones necesarias, que se tenga mucho cuidado con los menores de edad, que se procure mantener en lugares muy seguros el almacenamiento de estos artefactos y que entre todos logremos superar las condiciones que representan un alto nivel de riesgo. Pero confiamos en que pueda resultar un saldo blanco esta temporada.